Yihadistas leales al Estado Islámico de Capitán a Turista Francés, Nigeria afirma que el líder del Boko Haram está muerto, Obama defiende ante la ONU guerra contra el Estado Islámico, tres condenados por muerte de ex Miss Venezuela, Monica Speer, alerta en el sur de China por brote de dengue, Papa Francisco llama a unir esfuerzos para combatir el ébola, en salud, nuevo examen diagnóstico para identificar virus y bacterias. Buenas noches, bienvenidos a CME Internacional, comenzamos, los yihadistas argelinos vinculados al autoproclamado Estado Islámico decapitaron a un ciudadano francés retenido desde el pasado 21 de septiembre luego de que Francia se mantuviera firme en su decisión de atacar posiciones estratégicas de estos extremistas en el norte de Irak. Por su parte, el presidente François Hollande confirmó la autenticidad de las imágenes y condenó el hecho. Se trata de Ejbe Goudé, un guía de alta montaña de 55 años de edad, quien fue secuestrado por un amplio grupo de extremistas argelinos en la ciudad de Tsi Ouzú, al norte de Argelia. El grupo vinculado al Estado Islámico reveló un primer video que muestra cómo, acompañado por dos hombres armados del grupo yihadista, Goudé, pide al presidente Hollande por su vida, por el cese de los ataques y por la retirada de efectivos de la zona de conflicto. Hollande confirmó la veracidad del video en el que yihadistas argelinos vinculados al autoproclamado Estado Islámico decapitan a un ciudadano francés retenido desde el pasado 21 de septiembre, luego de que el gobierno francés se mantuviera firme en su decisión de atacar posiciones estratégicas en el norte de Irak. Continuamos a luchar contra el terrorismo en todos lados, y especialmente contra el grupo que se llama Daesh, que repite la muerte en Irak, en Siria, que sigue a la población civil, persegue a las minorías religiosas, viola, descapita. El incremento de los secuestros y las muertes de civiles se da después de que los altos mandos del autoproclamado Estado Islámico enviaran mensajes hacia diferentes células extremistas para que siembren el terror en las ciudades y asesinen sin piedad a todos quienes vayan en contravía de sus ideales y creencias. Milicias filipinas leales al autoproclamado Estado Islámico amenazan con decapitar a dos rehenes alemanes que fueron secuestrados por yihadistas en abril pasado. El grupo terrorista filipino Abu Sayyaf, relacionado con Al Qaeda, envió un concreto mensaje al gobierno alemán. Si Berlín no se retira de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que ha bombardeado numerosas posiciones del Estado Islámico, los radicales decapitarán a Stefan Okonek y Henrik Dielen, dos rehenes germanos que mantienen en su poder desde hace cinco meses. El grupo Abu Sayyaf oficialmente advierte a las familias de los rehenes, al gobierno alemán y al gobierno filipino. Pedimos 250 millones de pesos filipinos antes del 10 de octubre. Si no los entregan, uno de los rehenes será decapitado. Oficiales de seguridad de Filipinas señalaron que el grupo terrorista ha pedido dinero por rehenes en numerosas ocasiones y hasta el momento no se ha establecido una relación directa entre ellos y el Estado Islámico. Aunque en un principio se definieron como una filial de Al Qaeda en la región, las autoridades locales sostienen que el grupo Abu Sayyaf se dedica a secuestrar extranjeros sin incursionar en atentados contra el gobierno. Filipinas volvemos a África. El ejército de Nigeria asegura haber acabado con la vida del líder del grupo islamista Boko Haram, esta organización que tiene secuestrada a cerca de 200 niñas. Sin embargo, este anuncio deja muchas preguntas en el aire, ya que los militares afirman haber dado de baja al hombre que suplantaba al verdadero jefe de esta organización que habría muerto ya hace varios años. Los únicos detalles que el ejército ha revelado sobre este suceso es que tuvo lugar el pasado fin de semana en el estado de Borno, en el norte de Nigeria. La velocidad de este hecho no ha podido ser verificada de manera independiente. Durante su intervención ante la ONU, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó a los países que actúan militarmente en Irak y Siria para exterminar al Estado Islámico. Maduro señaló que la armonía internacional se logra con la creación de una alianza para la paz y la repartición equitativa de voz y voto para todos los países. A las 7.16 de la noche, hora colombiana, comenzó la intervención del jefe de Estado del vecino país ante el pleno de la ONU, su primer discurso ante este organismo. Tras pedir reformas en el seno de las Naciones Unidas, Maduro pidió al presidente Obama levantar el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. Presidente Barack Obama, ¿cuándo va a llegar la oportunidad de que usted pase a la historia y levante de una vez y por todas el bloqueo criminal económico y la persecución que hay contra nuestra hermana Cuba? Además, expresó su apoyo al gobierno de Argentina frente al tema de los llamados fondos buitre. Para defendernos, sobre todo a los países pobres del mundo, a los países del sur, contra las pretensiones de crear fondos buitres para apoderarse, saquear nuestras economías. Criticó la lucha de la coalición internacional contra el Estado Islámico. Una alianza que respete la soberanía de estas naciones. El concurso de sus gobiernos, de sus pueblos y de sus fuerzas armadas derrotará de verdad al Estado Islámico y a todas las fuerzas terroristas que han surgido como un Frankenstein, como un monstruo amamantado por el propio Occidente. En sus 30 minutos de discurso, el mandatario también dijo que Estados Unidos busca desestabilizar a Venezuela. Abogó por lo que llamó la descolonización de Puerto Rico. Habló del temible virus del ébola, de los avances de Venezuela durante su gestión, la problemática del cambio climático y, como suele hacerlo, recordó al fallecido presidente Chávez. Y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió a los Estados miembros que hagan parte de la coalición internacional que lucha contra los yihadistas. El mandatario también se refirió a la tensa situación que se vive en la región del Donbass, en el este de Ucrania, y también, por supuesto, al brote de ébola que afecta a África Occidental. El presidente Barack Obama pidió a los miembros de la ONU que se unan a los 40 países que conforman la coalición internacional contra el autoproclamado Estado Islámico. El mandatario aseguró que los yihadistas son una amenaza global. En su discurso, el mandatario se refirió a la mortal epidemia del ébola, que afronta a África Occidental y aseguró que no puede verse como una problemática distante. Sobre la situación en Ucrania, Obama señaló que Estados Unidos apoya el gobierno de Kiev y pidió a las partes que mantengan el cese al fuego en la región del Donbass. El presidente Obama resaltó los avances mundiales que han permitido que la sombra de las guerras mundiales haya desaparecido y aseguró que es necesario luchar por mejorar el mundo que heredarán las próximas generaciones. 193 jefes de Estado se reunieron en Nueva York para ser parte de la versión número 69 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El debate gira en torno a temas como la violencia en Oriente Medio, la necesidad de una mayor eficacia de parte de la ONU y el brote de ébola en África. El secretario general de la ONU dio apertura a la Asamblea número 69 del organismo. El líder señaló que este ha sido un año de terribles violaciones a los derechos humanos y reconoció el desprestigio que ha sufrido las Naciones Unidas por su reacción moderada ante las recientes crisis en Medio Oriente. La presidenta brasileña Dilma Rousseff inició el debate asegurando que es fundamental un mayor impulso a la economía mundial para reducir la brecha entre países desarrollados y naciones en vías de desarrollo y agregó que es necesaria una reforma profunda del Consejo de Seguridad para lograr soluciones efectivas para los conflictos. El presidente de Francia, François Hollande, mencionó con tristeza al rey en francés decapitado por el Estado Islámico durante la jornada. Aseguró que su país está plenamente comprometido en la lucha contra el terrorismo y añadió que Francia no se dejará chantajear por los yihadistas. Durante la jornada, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en una sesión extraordinaria encabezada por el presidente Obama en la que aprobó la que fue calificada de histórica resolución que exige a los países de todo el mundo adaptar sus legislaciones para perseguir y procesar a toda persona que trate de unirse a grupos terroristas. El tribunal venezolano condenó a más de 24 años de prisión a tres de los diez detenidos por la muerte de la ex reina de belleza Monica Speer. Los hombres de 18, 19 y 21 años fueron condenados tras admitir su responsabilidad en el homicidio de Speer y su esposo, el irlandés Thomas Henry Berry, el pasado 6 de enero y quienes fueron hallados muertos en su carro. Con ellos viajaba su hija de cinco años, quien también resultó herida en los hechos. Otros cinco procesados y dos menores de edad aún están a la espera de una sentencia. Este caso generó indignación nacional e internacional y revivió el debate de inseguridad que se registra en Venezuela. El Papa Francisco recordó a las miles de personas que han perdido la vida a causa del contagio del virus del ébola en países de África Occidental. El pontífice instó a que la comunidad internacional intervenga para mitigar la grave problemática de salud pública. El anuncio lo dio a conocer durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, en donde Francisco recordó además que los esfuerzos del mundo entero deben centrarse en la preservación de la vida humana. El Papa vio con preocupación el masivo incremento de las muertes en países como Liberia, Sierra Leona, Guinea, Conakry y Nigeria e hizo un vehemente llamado a la oración por quienes han muerto y por quienes actualmente padecen de la enfermedad. Me invito a pregar por ellos y por cuantos años han perdido así trágicamente la vida. Auspico que no venga menos el necesario ayuda de la comunidad internacional para aliviar las sufrimientos de nuestros hermanos y hermanos. El máximo jerarca de la Iglesia Católica reconoció los esfuerzos adelantados por diferentes organizaciones sanitarias alrededor del mundo, sin embargo aseguró que debe existir una campaña para alertar a la población sobre el peligro que la epidemia representa. En el primer simposio académico internacional de sepsis se dieron a conocer nuevas técnicas de identificación de bacterias para evitar una de las más importantes causas de muerte dentro de las unidades de cuidado intensivo. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. La sepsis es una de las causas más importantes de muerte dentro de las unidades de cuidado intensivo, una infección severa que se presenta por una bacteria que ingresa al torrente sanguíneo invadiendo algún órgano. Digamos que la manera de contraerles es variable, puede ser desde una intervención odontológica hasta tener una infección urinaria y esa bacteria sube y se nos pasa la sangre. La manera como se identifica una bacteria que afecta al paciente es por medio de un cultivo que amerita tiempo de estudio y horas de espera que sobrepasan las 24 horas. Hoy en día existen nuevas técnicas diagnósticas en las que en una hora se pueden detectar infecciones a nivel gastrointestinal, respiratorio y sanguíneo. Hoy en día estamos en capacidad de acortar este tiempo diagnóstico de, a partir de que fue aislada la bacteria, en una hora podríamos tener por técnicas de biología molecular cuál es el nombre y cuáles son los mecanismos de resistencia más usuales que, en los cuales no deberíamos dar ciertos antibióticos. Y a su vez no solamente esto es lo novedoso, tenemos marcadores que no solamente de bacterias sino también biomarcadores que se llaman, que circulan en la sangre y dan una altísima sospecha por los niveles de que estamos enfrente de una infección bacteriana y no viral. Ese marcador se llama procalcitonina y hoy en día es cada vez más habitual el uso en Colombia, por suerte. Y hoy terminamos en India. Este país terminó con éxito su plan de enviar su primera sonda espacial hasta la órbita de Marte. Este país ya es el primero en Asia, superó incluso a la potencia china que lo había intentado en el 2011. Se trata de una misión de bajo costo, solo 74 millones de dólares que es más barato que una película de Hollywood y esta sonda estará encargada de analizar la atmósfera del cuarto planeta de nuestro sistema solar.